ahora estamos aquí en fórmula 1 2020 no tenemos el 2021 todavía de todas maneras este juego no lo hemos jugado mucho creo que hemos hecho unas 20 carreras una cosa así no menos como 10 y luego este circuito de rusia que donde estamos que vamos a hacer lo hemos hecho solamente no sé unas 20 vueltas entonces la verdad es que no tenemos mucha experiencia también tenemos desactivados todos los los así así entonces no hay así y pues bueno vamos a ver cómo cómo nos va yendo no como se imaginarán en el título del vídeo pues no nos va a ir muy bien que de hecho aquí pues estamos arrancando con con lando este y el arranque pues tuvo un poco ahí medio accidentado pero al final de cuentas este la levantamos bien y es la primera vuelta nos vamos entonces ahí adiós carrera este ojalá que hablando no le no le pase eso segundo intento este estamos todavía tratando de ver si como la agarramos con el clutch si hay algún clutch que podamos configurar o al menos este por la potencia del auto no entonces estábamos ahí probando si el clutch de los pedales funcionaba o no aquí ya decidimos mejor aguantar un poco la potencia del del auto y este y si bueno ahí vamos mejorando un poco pero como van a ver pues nos va a seguir fallando aquí la primera vuelta pues aquí nos llevamos a con los Jan y a Magnussen de frente creo que por fin aquí en esta creo que aquí se nos va el avión nos pegan de atrás y pues ahí la nos vamos hasta ahí por los tacos no y bueno creo que en esta ya por fin tenemos un arranque más o menos docente entonces ahí estamos digo no somos los campos en el momento adecuado aquí nos llevamos ahí parte del ala frontal ahí con Sainz nuestro co-equipero el año pasado entonces seguro que nos refrescó ahí alguna cosa aquí nos le metemos a Sainz como dolor de muela este y pues nos van a hacer un warning de que no estamos haciendo muy bien ahí más o menos la llevamos durante esta carrera este ahí habíamos conservado el P10 aquí nos vamos a ir por el astrotor no nos matamos pero aquí pues nos rebasa Daniel Ricardo co-equipero esta temporada de Lando Norris y pues vamos a ir eventualmente a hacer lo que nosotros hacemos muy bien en Quesadilla Racing que es embarrarnos y chocar pues aquí pues no le vamos a medir todavía la frenada y nos vamos a ir y pues ahí echamos la carrera al bote de basura y bueno mientras les mostramos a ver si mejoramos un poco si les está gustando el video pues denle ahí un like también si pueden suscríbanse y pues si quieren ponganle la campanita para que les avise de nuestras tonterías que hacemos de vez en cuando como esta entonces aquí ya más o menos más o menos le vamos a ir agarrando un poco la onda este nada más perdemos dos posiciones pero creo que vamos a recuperar una aquí o no bueno ya tuvimos colisión con Stroll estamos en Guarni aquí un mega clavado que hacemos allí ganamos ahí unas posiciones así como quítense que ahí les voy ganamos aquí otra posición yo creo que ya me tienen miedo no porque si vieron ahí se abrieron los otros dos pilotos o sea que nos ponemos atrás de Checo Pérez nos cortamos la curva nos salimos con la nuestra no sé cómo no nos metieron ahí un penalti con después de habernos cortado esa curva de esa manera y bueno aquí nos la vamos a llevar bueno claro aquí va a ser un intento fracasado de clavado así nos salió y bueno vamos a ir perdiendo ahí distancia con Checo Pérez eventualmente vamos a perder ahí una suficiente distancia nos va a alcanzar Magnussen nos embarramos allí se nos va un pedazo del front wheel vamos a ir por el otro lado decimos quítate este obviamente esto en la vida real hubiera sido bastante antideportivo y nos hubieran sancionado lo bueno que son ahí agents y bueno eventualmente ahí le llevamos tres vueltas sin tener esos problemas hasta aquí que nos embarramos y nos llevamos ya lo que quedaba del ala y pues ya decidimos terminar la carrera y bueno ya ese es como el séptimo octavo intento o sea hubo algunos que no les pasamos aquí entonces ya más o menos estamos agarrando ahí la la onda con la salida este esperemos que aquí en la primera curva no nos matemos con alguien ya aquí nos tenemos un warning con Sainz este Stroll se nos quiere meter ahí por la izquierda y más o menos o sea ahí ya obviamente estamos aquí con un setup de ahí bastante bajo creo que es como 30, 35, 40 cuando mucho no recuerdo pero es easy y bueno y aún así nos ponen hasta por debajo de la lengua y bueno así nos la vamos a llevar este la carrera vamos a ir metiendo ahí alguna que otra metida de pata como esta y pues nos la vamos a arreglar para pasar ahí de pi 8 hasta pi 15 al final y bueno aquí pues ya nos van a terminar de rebasar ya esta es la última vuelta por cierto durante un montón de vueltas la estuvimos metiendo la pata pero no tiene mucho caso mostrárselas aquí nos termina de rebasar este Gasly luego creo que venía ahí Latifi o Russell aquí se nos la sobre cocinamos Russell nos rebasa y pues ahí bloqueamos los frenos como les decía no tenemos asist entonces no hay ABS no hay nada entonces tampoco asistencia de frenado de aceleración nada todo esto es tonterías todas nuestras y bueno pues ya terminamos ahí el lugar número 18 entonces esperamos que Lando Norris la haga mucho mejor que nosotros entonces afortunadamente como decíamos en el título del video que bueno que Lando Norris no es que salía a Racing o que salía a Racing no es Lando Norris entonces que bueno y bueno eso es todo esperamos que les haya gustado el video muchas gracias por estar aquí con nosotros síganos ahí en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram se las tenemos por allí como siempre no se les olvide suscribirte la campanita y pues un like al video si es que les gustó y pues nos vemos chau chao chao Gracias por ver el video.